Hola, emprendedores. ¿Cómo están? Este es Eduardo Estefan con Proyecto Emprender. En este video te voy a mostrar 10 pasos que tienes que seguir si quieres que tu negocio llegue a producir $1,000 dólares diarios. Son muy fáciles, no por eso, o muy sencillos, mejor dicho, no por eso van a ser fáciles. Sin embargo, te muestran todo lo que tienes que hacer para lograr tu meta. Si tú has estado empezando a pensar en crear un negocio online o estás recién partiendo, este negocio es genial, pero tienes que saber cómo hacerlo. Ahora, este video te va a ayudar a poder comenzar tu negocio de mejor manera. En este canal, si es tu primera vez, siempre hablo acerca de marketing de afiliados, acerca de estrategias de marketing y cómo ganar dinero online. Te invito a que te suscribas al canal, le des un me gusta al video y además me dejes tus comentarios si es que crees que este video te va a entregar o te entregó valor. Así que sin más, vamos a lo que nos convocan. Bueno, emprendedores, aquí estamos. Les voy a mostrar los 10 pasos que van a necesitar para comenzar un negocio online que genere mil dólares al día. Yo sé que hay muchos negocios online que generan, no sé, 100 dólares, 200 dólares, 300 dólares, hasta mil dólares al mes, pero en verdad ese tipo de negocio o cuando tú tienes un negocio en ese estado no te va a permitir cambiar tu vida. Lo que tú quieres es cambiar tu vida y estos pasos que te voy a mostrar ahora son esenciales para lograr poder conseguir la meta que tú quieres. Así que lo primero que tienes que hacer, el paso número uno es olvídate del miedo a empezar. Es muy común que las personas tengan miedo porque no van a saber cuánto cuesta, a lo mejor es muy caro o a lo mejor va a tomar mucho tiempo o le da vergüenza empezar un negocio online. En mi caso, por ejemplo, que tengo 40 y algo, 43, ya estoy más viejo. Otras personas pueden ser muy jóvenes, decir, no, yo soy muy joven, me da vergüenza que van a decir, no tengo experiencia. Otras personas dicen, yo estoy muy ocupado, no me va a dar tiempo. Pero la verdad es que todo ese tipo de cosas son excusas para no empezar. Yo te invito a que empieces, a que le pierdas el miedo. Una de las cosas que a mí me limitaba personalmente era el tiempo que yo pensé que me iba a tomar. Y la verdad es que aunque toma tiempo, es muy reconfortante saber que estás empezando algo que es tuyo y que de a poco va creciendo. Así que les recomiendo que se olviden del miedo a empezar. Esa es la primera recomendación. La segunda recomendación es que busque una idea. Tienes que buscar una idea, algo que te llame la atención. En mi caso, mi idea es poder ayudar a muchas personas a salir de sus problemas económicos por medio de comenzar un negocio online. Así que para mí es importante que las personas puedan lograr esa meta y yo pueda ayudarlo y entregarles valor de manera que lo puedan lograr. Y por eso, esa fue mi idea. Y entonces, después de que ustedes ya tengan la idea, eligen un nicho. Buscan la idea, ¿cierto? Y después eligen el nicho. Lo importante es que busquen algo que les gusta. Aquí muchas personas van a decir, tienes que buscar lo más rentable. Miren, la verdad es que ustedes buscan lo más rentable. Quizás de repente se van a aburrir y ya no van a querer seguir haciéndolo. Busquen algo que los llene. A mí me llena mucho el poder ayudar a personas a que o vean una idea que no tenían o conozcan algo que no conocían o simplemente puedan complementar sus ingresos. Para mí eso es reconfortante. Y por eso elegí este nicho. Mi nicho es ganar dinero online, ¿cierto? Y por lo tanto, busquen un nicho que les llene. Si lo de ustedes es la pintura, busquen en ese nicho la pintura y hagan cosas acerca de eso. Si el nicho de ustedes es el ejercicio físico, bajar de peso. Si a lo mejor ustedes tienen una historia en que les ha costado mucho bajar de peso y les gustaría ayudar después de que han logrado la meta, ayudar a otras personas que lo logren, es el momento. A lo mejor lo tuyo son, qué sé yo, enseñar matemáticas, enseñar física, enseñar química, lo que tú quieras. Busca un nicho que te guste, que te apasione y empieza a trabajar en él. Empieza a crear una idea de lo que tú quieres hacer y empieza a ayudar a las personas. Empieza a hacer videos, empieza a escribir un blog. Lo vamos a ver más adelante. La tercera cosa que yo te recomiendo es que busques la manera más fácil de empezar. Yo he visto y me he dado cuenta que la manera más fácil de empezar es con el marketing de afiliados, ¿ok? El marketing de afiliados es la manera más fácil que yo he visto de empezar un negocio online. ¿Por qué? Porque no tienes que tener inventario, no tienes que crear un producto, no tienes que preocuparte de devoluciones de los clientes porque a los clientes no les gustó algún producto, tampoco tienes que preocuparte de servicio al cliente, que créanme, que toma mucho tiempo. Lo que tienes que aprender es a generar tráfico. Y una vez que tú aprendes a generar tráfico, puedes hacer cualquier otro negocio online. Por lo tanto, el no tener que pagar costos iniciales de tener que comprar el producto en China, traerlo a Amazon. Los costos que Amazon les cobran muchas veces de almacenamiento porque se los cobran. Todos esos problemas se los ahorran. Por eso yo siempre les recomiendo, y les voy a volver a dejar la recomendación en la descripción del video, mi recomendación número uno para comenzar a aprender marketing digital. Es un curso que está en inglés, pero tiene todo desde la A a la Z para que puedan partir hoy mismo generando sus primeras comisiones y en 15 días puedan tener armado su negocio. Así que yo por eso les recomiendo marketing de afiliados. El marketing de afiliados yo creo que es el mejor negocio que puede existir online porque primero todo lo que hagan, prácticamente todo lo que hacen es ganancia y segundo es fácil de partir. Así que les recomiendo que busquen algo fácil de empezar, lo hagan y no paren hasta que hayan logrado su meta. La cuarta cosa que deben hacer, el cuarto paso es que creas un producto o busquen un producto para promocionar. Si ustedes se decidieron que, ok, yo quiero empezar un negocio online, quiero hacer dropshipping, bueno, crean el producto, busquen el producto. O si van a hacer marketing de afiliados, busquen un producto para promocionar, pero un producto que a ustedes les produzca satisfacción que otra persona lo adquiera. De esa manera se van a sentir cómodos refiriéndolo. Ahora, ¿de qué se trata esto? Cuando ustedes busquen un producto, tiene que tener algunas condiciones, sobre todo en el marketing de afiliados. Primero tiene que tener un cebo o front end que sea barato, que sea de bajo costo. ¿Y por qué? Puede ser gratis o puede ser de bajo costo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que tú quieres es atraer a la persona, que la persona ingrese a tu embudo por medio de una oferta barata. ¿Ya? Y luego, cuando la persona ya es cliente, tú vas aumentando los productos que les vas vendiendo de más barato hasta el más caro y llegas a una oferta de high ticket. Entonces partes con una oferta low ticket, es decir, una oferta barata, y terminas vendiéndole una oferta cara. High ticket es de mil dólares hacia arriba. Muchos marketeros cometen dos errores cuando hacen marketing de afiliados. Primero, hacen una oferta que es low ticket, siempre. Por lo tanto, no puedes crecer mucho. Y segundo, no tiene ventas recurrentes, que también es un problema. Por lo tanto, esas dos cosas son importantes. Y tercero, si no tiene un high ticket, ahí es donde ganas realmente, la oferta final, la oferta high ticket. No se gana en la oferta inicial. Cuando tú ganas dinero, es cuando realmente estás ofreciéndole, estás mostrándole a tus clientes el producto más caro de la cadena de valor o de la escalera de valor que tú tienes. Y ahí es cuando realmente se gana el dinero. ¿Ok? Así que enfócate en un producto que tenga esas características. No cometas el error que muchos marketeros principiantes cometen de vender cualquier cosa que sea barata porque piensan que lo barato se vende más fácil. No es así. Y segundo, no tiene ventas recurrentes. Por lo tanto, tienes que estar siempre haciendo el trabajo. Piénsalo bien. Así es que yo te recomiendo. Hay muchos productos que puedes promocionar y vender. Pero mucho software vale la pena porque son de ventas recurrentes. Entonces, todos los meses vas a estar recibiendo comisiones por vender el software. ¿Ok? La recomendación número 5, o el paso número 5, es que creas o que creas una lista de correos. Mira, es importante, es tan importante la lista de correos porque te permite tener promociones gratis. Es decir, puedes promocionar tus productos de manera gratuita. Si tú tienes una lista de correos, si tú tienes una lista de correos, tienes personas a las que puedes publicitarles tus productos de manera gratuita. No tienes que pagar publicidad en Facebook o en Google Ads. Tampoco tienes que depender de las redes sociales para generar tráfico. Simplemente, con tu lista de correos, puedes publicitar, puedes hacer publicidad a la oferta que tú tengas. ¿Ok? Es muy importante que para crear una lista de correos tengas una oferta muy barata o gratuita. Se llama bait. ¿Ok? O se llama carnada. Si tú no la tienes, tus clientes no van a interesarse en el producto porque generalmente no tienen la confianza contigo. Por lo tanto, lo que tú tienes que hacer es crear una relación. Una vez que creaste la relación, vas a poder venderle productos más caros. Ahora, para esto, tú necesitas un autorrespondedor. Yo he usado dos autorespondedores. Uno que se llama ConvertKit. ¿Ya? Y voy a dejar el link aquí en la descripción. Me ha funcionado bien. Y el que más he usado es MailingBoss. ¿Ok? MailingBoss es el que yo uso actualmente. Han dado perfecto. También voy a dejar la descripción acá de... Perdón, en la descripción voy a dejar el link para que puedas... Si te interesa tú comprar este autorrespondedor y puedas partir, comenzar haciendo tu lista de correo. Porque es fundamental. Yo cometí el error de no partir de inmediato con mi lista de correo. Y la verdad es que es algo que uno se arrepiente. Pero lo importante es partir. Si tú ya partiste con el marketing de affiliate y no tienes una lista de correo, no te preocupes. Parte ahora. Pero parte. Así que te voy a dejar el link en la descripción. Perdón, los links para que puedas elegir uno. Y si te interesa, puedes usarlo. ¿Ok? La recomendación número seis es que capture a tus clientes. Muchas veces sucede en que tenemos un producto. Lo promocionamos en las redes sociales o compramos publicidad, lo que sea. Y lo que hacemos es que hacemos que el cliente se vaya directo de... Que nosotros captamos directo la oferta. Pero hay un solo problema. Estás dejando a alguien afuera. A ti mismo. No te puedes dejar afuera. Y para eso necesitas un software que se llama un software de captura o landing page o una página de aterrizaje o de captura en donde tú vas a obtener los datos de tus clientes. Y por eso vas a necesitar este software. Porque lo que hace este software es que te crea una página web en la cual tú la armas para que la persona que está interesada en tu oferta al pinchar ahí no se vaya directo a la oferta, sino que primero se vaya hacia tu página de aterrizaje en donde tú extraes los datos de él con un correo, el correo electrónico y el nombre. Y luego con el autorrespondedor tú le mandas un correo. De manera que es muy importante este paso. En la descripción les voy a dejar un software que yo uso todos los días, que lo uso y es muy bueno. Y además que es relativamente económico y se llama Builderall. Yo lo uso. Anda perfecto. Y para que si estás interesado lo puedas usar. Lo vas a necesitar. Si no lo tienes, lo necesitas aunque no lo sepas. ¿Ok? Te voy a dejar ahí una prueba gratis de 7 días. Por lo tanto, si tú capturas de tus clientes, vas a tener una audiencia. Cada vez más va a ir creciendo tu audiencia y se te va a hacer más fácil. El siguiente paso es que tienes que crear una website. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario crear una website? Porque hay muchas estrategias que te van a permitir crecer si es que tienes una website. Si no tienes una website, tú no vas a poder, por ejemplo, conectar. Si supongamos que tú tienes un canal de YouTube, no vas a poder conectar tu canal de YouTube a tu website, a tu dominio. Por lo tanto, no vas a poder, por ejemplo, hacer encuestas. En tu website tú puedes vender cosas adicionales que no vas a poder hacer en YouTube. Además de eso, te vas a poder dar a conocer mejor. Y lo más importante es que la website es tuya. No te la puede quitar nadie. Si tú, por ejemplo, tienes una cuenta en Facebook, Facebook puede cerrarte tu cuenta. Si tienes Instagram, lo mismo, lo mismo en YouTube. Porque ninguno de esos son tuyas. Son de ellos. Son de Facebook, son de Instagram, son de YouTube. Pero tu página web es tuya. Nadie te la puede quitar. Y si tú creas contenido, vas a empezar a aparecer en los motores de búsqueda. Ahora, ¿por qué WordPress? Porque es muy, 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 muy fácil usar WordPress. Y por eso, también en la descripción, te dejé un link para un hosting en donde puedes partir. ¿Por qué un hosting? Mira, tú tienes que comprar el hosting. Y dentro del hosting, WordPress es gratuito. Por lo tanto, compras el hosting, que es necesario, vas a tener que pagar por el hosting. Pero una vez que estás en el hosting, lo único que tienes que hacer es conectarlo a WordPress y listo. Tienes tu página web y puedes poner un... Hay algo que se llama theme o temas. Tienes que poner un tema que sea bonito. Si pones un tema que sea bonito en WordPress, va a ser más fácil que puedas armarlo y sea más encantador a la vista. Entonces, lo que tienes que hacer es armar tu página web en WordPress, porque es muy fácil usarla, y le pones un tema bonito. Yo te voy a dejar el hosting para que tú puedas partir con WordPress. Y hay muchos tutoriales en internet de cómo hacer una página web en WordPress. Es muy fácil. Lo buscas y empiezas. ¿Ok? Así que este es el punto número 7 o el paso número 7 que debes seguir. Ya sabes todo lo que tienes que hacer. ¿Cierto? Ya sabes que tienes que tener un nicho, que tienes que partir. Es importante. Sabes que tienes que tener un autorrespondedor. Sabes que necesitas una software de landing page. Ahora sabes que necesitas una página web. Es necesario. ¿Ya? Porque nadie te la puede quitar y va a ser siempre tuya. Y vas a ser la mejor manera de comunicarte con tus clientes. El paso número 8 es que escojas una plataforma para crear contenido. Esto es muy importante. Me pasó a mí, que yo creo que le pasa también a muchos, que uno anda en todos lados. Yo tengo mi canal de YouTube, que es mi plataforma principal. Y también tengo mis perfiles de Facebook y de Instagram. Y en Instagram y Facebook lo que hago básicamente es promocionar lo que hago en YouTube. Mi plataforma principal es en YouTube. Y te recomiendo que te enfoques en una sola plataforma hasta que al menos estés ganando 10 mil dólares al mes. De esa manera no te vas a esparcir tanto que te vas a quemar y ya no vas a querer seguir haciéndolo. Porque si estás creando contenido en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, en todos lados, lo que va a suceder es que vas a terminar quemado. Yo sé, yo sé que hay que, que todo el mundo dice que tienes que estar en todos lados. Está bien. Pero primero enfócate en una y luego te vas expandiendo. Yo te recomiendo que tenga un motor de búsqueda, por eso lo puse acá. ¿Cierto? Te recomiendo un motor de búsqueda como YouTube o un blog, porque los blogs los encuentra Google. ¿Cierto? Por lo tanto, YouTube es el segundo motor de búsqueda más grande del mundo. El primero es Google. Y si tú haces un blog y tiene contenido, Google lo va a encontrar y lo va a empezar a indexar en las primeras páginas. Y vas a ganar muchas más visitas y eso te va a traer adicionalmente mucho más dinero, porque más visitas significa más dinero. Lo mismo YouTube. ¿Y por qué tiene una ventaja, en mi opinión, sobre Instagram o sobre Facebook? Porque una vez que hiciste el contenido, queda ahí, no se borra. Por lo tanto, te produce ingresos recurrentes, porque va a estar siempre ahí. Las personas lo van a poder ver siempre. Lo hacen una vez y listo. En cambio, en Facebook publicaste algo y después tienes que volver a publicar porque desaparece. No los motores de búsqueda. ¿Ok? Así que piensa muy bien en el punto donde tú quieras. Yo te recomiendo YouTube o un blog. Por lo demás, para el 2022, es decir, en tres años más, bueno, casi dos años y algo más, el 80% del contenido va a ser video. El 80%. Por lo tanto, estamos en camino hacia eso. El video no solamente es el presente en Internet, también es el futuro y sobre todo en marketing digital. La recomendación número 9 o el paso número 9 es que cree o que crees contenido de valor. ¿Y qué significa crear contenido de valor? Entonces, es su objetivo. Crear contenido de valor simplemente significa crear un contenido que las personas, aunque sea una, lo encuentren valioso. Que tú sientas que estás ayudándole aunque sea una persona. Eso es contenido de valor. No es más que eso. Es relativamente simple. Puede ser cualquier cosa que a las personas le parezca interesante e importante. ¿Y cómo vas a saber eso? Bueno, hay maneras de saberlo. Yo te voy a dejar aquí un video que hice acerca de SEO, cómo hacer que la gente te encuentre. Por lo tanto, es importante que crees contenido que la gente busca. Y la gente busca contenidos que para ellos son importantes. Y eso lo vas a ver por medio de, por ejemplo, en el buscador de Google, si tú pones una palabra, hay un sistema de autocompletar. Google automáticamente completa esa palabra con búsquedas que las personas han hecho. Lo mismo en YouTube. Esa es una manera de hacerlo. Es muy simple. Entonces, busca contenido de valor. A veces las personas piensan que no tienen nada importante que decir, que no saben qué decir, que les da vergüenza. No. Tú tienes algo que decir y es importante. Cree en ti mismo que tú lo que tienes que decir, hay personas que les va a gustar y les va a importar y les va a ser interesante. Así es que, amigos míos, creen contenido de valor. Mucho contenido. No piensen que crear un video a la semana es suficiente. No. Yo creo contenido todos los días. Todos los días estoy subiendo un video. Todos los días. Todos los días. A veces es desgastante. A veces estoy cansado. A veces no quiero hacerlo. Pero tienen que pelear contra eso. Y eso es lo que yo les decía al comienzo, que siempre hablo acerca de mindset o de mentalidad. La mentalidad que ustedes tienen que tener es de un negocio. En un negocio, ustedes tienen que salir a trabajar todos los días. No solamente cuando quieran. No solamente cuando se sientan bien. No solamente cuando el clima es bonito. No. En un negocio, tú trabajas todos los días. Online tienes que trabajar todos los días. Todos los días hay que subir un video. Todos los días hay que subir un video. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta cuando tengas un volumen suficiente de personas para que puedan seguir manteniendo tu negocio y el canal o tu método de publicación o de publicidad crezca orgánicamente de una manera rápida que te permita generar ingresos. Así de simple. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. A lo mejor hasta que llegue a los 100.000, por ejemplo, en YouTube, a los 100.000 seguidores, a los 50.000 seguidores o a los 1.000 seguidores. Eso va a depender de ti. ¿Ya? Pero lo importante es que tienes que crear contenido. Mientras más contenido crees, mejor te vas a volver en crear contenido. Esto es así. Mientras más hagas, mejor te vuelves en eso que estás haciendo. Así que crea contenido de dolor y no pienses nunca que no tienes nada que ofrecer. Tú tienes mucho que ofrecer y tienes que ser valiente y ponerlo ahí para que todos lo vean. ¿Ok? El siguiente punto es que tienes que crear, el número 10, tienes que llevar tráfico a tu landing page. Y aquí hay dos maneras de crear tráfico, de generar tráfico. Primero, el tráfico gratuito. ¿Cierto? Cuando ustedes van a Facebook y lo que hacen es postear, tratan de llamar la atención de las personas, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, en YouTube, con un blog. Este es tráfico gratuito. La segunda manera es tráfico pagado. Pero para poder hacer tráfico pagado, tienes que asegurarte que uno de los pasos que está acá, lo voy a buscar. ¿Cuál es? Es el paso número 4. Producto que tenga front-end y back-end. Bien, para hacer tráfico pagado, el producto que promociones no puede ser de bajo costo. Tiene que ser primero de alto costo. Y segundo, tiene que tener una oferta inicial de bajo costo o low ticket. De lo contrario, no vas a obtener resultado. Segundo punto, cuando estés haciendo y generando tráfico pagado, lo importante no es ganar dinero en la oferta, lo importante es salir ras-ras o sin pérdida ni ganancia. ¿Ok? Porque si tú sales ras-ras, es decir, tú estás invirtiendo mil dólares y recibes mil dólares de vuelta en cosas que la gente te compra, significa que estás saliendo ras-ras, pero estás obteniendo todos esos leads de vuelta y eso te permite, por medio de tu autorrespondedor, que está acá, ¿cierto? Por medio de tu autorrespondedor, ¿cierto? Con el autorrespondedor que está acá, lo que tú haces es que, perdón, lo que tú haces con el autorrespondedor que está acá, vas enviándole correos y la gente va a estar conectada contigo, va a poder enviar correos, va a poder hacer más ofertas y empezar a venderles tus productos a las personas. Por lo tanto, ya sea que tú creas tráfico de una u otra manera, lo importante es que generes tráfico y lo importante es que vayas avanzando. Así es que, amigos míos, esto es todo lo que tenía que decir, pero antes de irme, suscríbete al canal, no te olvides y además dale un me gusta a este video y espero que haya sido de valor para ustedes. Nos vemos en el otro video.